Hola, bonito Uy, la concha de tu hermana Bueno, estamos acá en el paseo del desierto 3 horas entre el medio En realidad, recién vamos 10 minutos y ya tengo el traste de una manera irreproducible Esta media Acá están los amigos de Alemania 3 horas de esto Estamos yendo con el amigo a tomar agua ¿Vamos? Tenemos que ser amigos, eh Dale Vamos a tomar agüita, campeón ¿Eh? Yo te voy a llamar Pepe Bien Agua Dale Pepe Muy bien Muy bien, campeón Voy a probar de la primera vez, eh Ok Si señor Así es como se hace, papá Tengo un miedo de esos dientes Tengo la ingle que me va a explotar Tengo la ingle que me va a explotar Tengo la ingle que me va a explotar Y aparentemente mi camello es un rebelde por eso a mi me lleva el señor Todos los demás van manejando solitos Pero bueno Es así Rebelde el camello, rebelde el de yo Hay bastantes Bastantes nervios porque Supuestamente tenemos que andar por lo menos dos horas más O una hora más Igual es temprano Ah, ¿y podemos terminar andando? No sé si estoy contento porque tiene un olor tan ascuas Pero bueno Max está en el peor camello Todo el mundo tiene almohaditas Y el mío tiene una chapa que me está matando Finalmente la toma que estaba esperando Me tocó ir al fondo Así que los tengo a todos Ahí está mi pobre guitarrita Se la está bancando bastante bien Una cultura milenaria Y no se les ocurrió poner un estribo en el puto camello No tengo las verijas que me están explotando Eh! Otterpo, Otterpo! Espera que retirado le hagas! Otterpo, Otter! Algo de tu puñado Algo de tu puñado Ya a esta altura No sé ni como hacer Para Encima los espinos No no! Después de esto me voy a Jesús María Porque Estoy agarrándome con las cachas me parece Terno, Etatú Terno, Terno Terno, Terno 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 Terno, Terno el patio que quiero y ahí bonita, como estas? thank you brother no es el lo más soportable pero bueno cuidado con los juegos hold the camera hay más de otra buen día como la pasaste? bien, hasta que empezó a llover si bueno esta parte fue difícil esta es nuestra cama ah mira por eso estaba jodiendo porque estamos durmiendo al lado de la mierda no creo no creo pero creo que es una especie de camelo si bueno muy lindo todo muy lindo muy lindo hey ¿estás lista para volver a la civilización? si con mi amigo mi pet tu pet tiene un aliento a pedo que no puede ser no 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 y no 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 ¡Suscríbete al canal!